¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El jugador, evidentemente, es absolutamente satisfecho. Bueno, afición, pues muy feliz de estar aquí con todos vosotros, de disputar más partidos aquí en Zorrilla y nada, agradecer mucho el apoyo a todos, a la afición, al entrenador, al equipo y nada, nos vemos en Zorrilla. La presión la gusta aprender y a seguir para adelante. Es un gran paso y había dudas porque siempre después de buenos años tienes ofertas, tienes cosas que van saliendo. A mí me queda todavía un año en la residencia por edad y lo voy a cumplir. Intento acompañar esto del fútbol con los estudios que yo pienso que es algo muy importante y que de cara al futuro nunca se sabe. Luego el fútbol da muchas vueltas y luego tienes mucha vida después del fútbol y que hay que saber aprovecharla. Clubes como el Atlético de Madrid insistieron hasta el último instante en hacerse con los servicios del joven jugador que, repito, ya ha renovado hasta 2025 con el Real Valladolid. Estamos, evidentemente, empezando el mes de agosto con un mes todavía de mercado por delante y, por lo tanto, estamos en época de dimes, diretes, salidas, llegadas. En fin, es lo habitual en este mercado de verano que, aun con la temporada ya en juego, seguirá abierto. Uno de los nombres que está en la lista, en la rampa de salidas es el de Sekou Gassama. Este jugador que, recuerden, llegaba la temporada anterior, que salió en calidad de cedido a un Málaga en el que no brilló demasiado y que ahora podría acabar recalando en la Serie B italiana. Así lo dice, así lo confirman varios medios transalpinos en las últimas horas. Y es que Sekou Gassama y la Regina parecen absolutamente abocados a entenderse y a confirmar el interés de los italianos en el jugador, que podría haber en el club italiano una salida a su poca presencia en la Liga Española. Bueno, y en las últimas horas las que han llegado a la pretemporada han sido las chicas de Miguel Ángel Peñas. Este balonmano Aula, que ya ven, con siete caras nuevas, se presentaba ayer. Eso sí, cada vez más complicado el poder conformar un presupuesto de garantías y el poder hacerse con jugadoras de nivel medio alto, como parecía iba a optar ya el conjunto vallisoletano. Bueno, de cualquier manera, siguen haciendo encaje de bolillos, como decía el presidente. O tenemos recursos o si no lo pasaremos mal. Y lo pasaremos mal porque si hay una apuesta por balonmano femenino, hay doce ciudades que pueden tener ese lujo. Pero si no hay apoyos suficientes, pues será cada vez más complicado también el que vengan a jugar, porque ya también es una cuestión económica. Ya el esfuerzo de este año ya es considerable, ya por el número de jugadoras contratadas, porque nosotros en la residencia deportiva, pues también las convocatorias se han transformado y no hemos tenido tanta opción de poder incorporar, con lo cual pasamos de tener un piso a tener tres. Y bueno, no os hablo del autocar, donde hemos doblado los costes de los viajes, pues por la subida al combustible. Y de 45.000 euros hemos pasado a 95.000 euros. En fin, la situación que está complicada. Jóvenes, aunque sobradamente preparados. Uno más joven que el otro, este chavalote que viene de Pontevedra, que es el complemento ideal a Aires. Son los dos nuevos pivotes de este balonmano Atlético Valladolid. Aires y Virulegio lucen desde hoy la camiseta de juego del Atlético Valladolid. La de entrenamientos. Ya llevan unos días sudándola en unas sesiones en las que están confirmando las expectativas y demostrando que quieren hacerse un hueco para la próxima temporada. La primera impresión es impresionante. Creo que los dos vienen con una actitud magnífica. Los dos tienen potencial, ganas y calidad para poder triunfar en este equipo. Y cumplen totalmente las expectativas que buscábamos. Pivotes totales que no tengamos que quitar, minimizar los cambios, buscar correr, buscar rapidez en el juego. Es verdad que todo eso exige una mejora también física grande. Aires ya tiene experiencia a Sobal, ya que militó la pasada campaña en el Benidorm. Aunque acabaría el curso en Suiza. Hoy en su presentación se ha mostrado encantado de recalar en Huerta del Rey. Desde que llegué a Sobal ya oía mucho de los jugadores del vestuario que el Valladolid es un club que se puede crecer mucho, que se trabaja mucho y ya se nota con una semana de trabajo que aquí se trabaja mucho. Salieron muchos buenos pivotes de aquí y trabajaron muy buenos pivotes. Aquí tenemos una historia con pivotes y para mí no podría ser un sitio mejor. Virulegio es una apuesta. Llega de ascender con el cisne de Pontevedra a Sobal, siendo además capital para los gallegos. Esta será su primera experiencia lejos de casa. Para mí es un gran cambio porque vengo de una ciudad que es como un pueblo, que es Pontevedra, de 100.000 habitantes. No es como Valladolid. Y bueno, a ver, pensaba que me iba a costar un poco más adaptarme, pero bueno, como tengo dos compañeros así de mi edad en el piso, pues se me hace más fácil. Así se completa el pivote de un Atlético Valladolid que tiene muy buena pinta y con el que, ¿por qué no?, se puede empezar a pensar en cotas mayores. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que este club es un club que tiene mucha historia y es completamente posible. Claro que este año tenemos bastantes fichajes y el principio es duro poner todos en el plan del equipo y trabajar por eso, pero yo creo que tenemos mucha calidad para buscar más. Arrancó también la temporada del Club Deportivo Parque Sol Femenino. Mañana hablaremos de ello. Hoy hace y ha hecho calor. Mañana dicen que también nos lo va a contar Beatriz Casado. ¡Feliz jornada! ¡Adiós! ¡Feliz jornada!